Nico, vení para acá, vamos Javi Hola Nico Ey ¿Qué haces con eso loca? Ahí están las gallinas Oh, 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 oh ¿Y ahora? Ok, dame la manito, dame la manito La manito y te levantás, así, rapidito Arriba, vamos Muy bien Qué fuerza que tiene la nena ¿Qué hace Nico ahí? ¿Dónde vas? Sus amiguitas ahí están ¿Para mí? Gracias mi amor No 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 No